La manada le está dando una buena revisión al Benji, llevo a tomar agua directamente pero no lo voy a dejar, no, 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 vienes todo anestesiado, todavía no, no, no dejen tomar agua a sus perritos de cuando están recién operados porque aún siguen con la anestesia y pueden broncoaspirarse, aunque él no vomitó, yo sé que tienes sed, chaparro, ya te dejé mojarte la lengüita ya con eso, yo te doy, así, yo sé que tienes sed porque desde la mañana que me lo llevé tenía sed, pero no lo dejé tomar agua, así, le mojamos las trompitas, le mojas la lengüita porque a lo mejor viene muy reseco de tanto jadear ahí en la bodega, ya lo está explorando la manada, me dijo el doctor que no dejara que los demás le chuparan, los demás no creo que le vayan a chupar, no, 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 así, poquita ya, no mucha agua, así, nada más, toma de mi mano, así, está todo dormido aún, camina como borrachito, pero por suerte ya se despertó amigos, lo que a mí más, más me da miedo de todo es la anestesia por su hipotiroidismo, no, mira aquí, toma así de mi mano, por su hipotiroidismo que no procesa bien las cosas y vamos a tener una observación, no salió muy bien la situación, está su tumor más grande de lo que esperábamos y ya extirparon un pedacito, voy a subir un video ahorita completo de él, bueno, no sé si ahorita o mañana, ahorita tengo que ir a trabajar un poquito, ya es como la una de la tarde, doce y media a una y no me he podido salir, pero no importa porque lo importante es que Benji esté bien, lo voy a cargar, lo voy a llevar adentro y lo voy a hacer, le voy a dar, le voy a poner un conito, trae ahorita el plateado que le pusieron para que no se le infecte, me dijo el doctor, le dije no creo que se alcance, y me dice no mira, si ponle un cono, ahí está la cirugía que le hicieron al pobre Benji, le pelaron todo, allá va, va a tomar agua, tiene sed, gracias por toda su energía positiva que le pusieron a Benji, creo que despertó más rápido, nunca lo había visto despertar tan rápido, la verdad, el doctor fue muy cuidadoso y le puso menos anestesia, vamos a decir, si él pesa 9 kilos, le puso para 4 kilos, incluso se le estaba despertando ya en la cirugía, pero terminaron bien y no extirparon todo su tumor, solo un pedacito para mandarlo a analizar, ahí está el Benji, que bueno que aquí lo voy a tener con el aire acondicionado puesto y le voy a poner un conito, aunque va a estar incómodo, pero es por su bien, para que no se le vaya a infectar la herida ni nada de eso, que tengan buen día, gracias por todo el apoyo, de verdad les agradezco con el corazón por todo el apoyo que nos dan, hermosa comunidad de Benji y bye.